No le queda más, que rendirse ya, no, no le queda más, si lo puedo jurar será, como fiel esclavos. ¡Oh, caer en la trampa! ¡Que le tendré a mi corazón! ¡Caer en la trampa! ¡Ay, mi espíritu y yo lo quiero mucho! ¡Tienes que sentir lo mismo que yo siento por él! No le queda más, que rendirse ya, no, no le queda más, si lo puedo jurar será, hizo lo mío. ¡Oh, caer en la trampa! ¡Que le tendré a mi corazón! ¡Caer en la trampa! 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 ¡Tienes que sentir lo mismo que yo siento por él! No le queda más, que rendirse ya, no, no le queda más, si lo puedo jurar será, como fiel esclavos. No le queda más, que rendirse ya, no, no le queda más, si lo puedo jurar será, como fiel esclavos. Que rendiste ya, caer en la trampa, caer en la trampa, caer en la trampa.